el desarrollo sostenible en nuestro país. Y lo venimos haciendo activando a las empresas como agente de cambio para integrar y para traccionar todo este desarrollo. Para esto, conectamos con distintas plataformas de sostenibilidad, brindamos herramientas de acción y generamos espacios de articulación multisectorial como este. Hoy más que nunca, considerando los retos que estamos viviendo como país y como humanidad, estamos convencidos de que lo que no se mide, no se gestiona. Y es por eso que promovemos los objetivos de desarrollo sostenible, mejor conocidos como los ODS, como la agenda común para juntos alcanzar este Perú sostenible que todos queremos. Perú sostenible es un programa que lanzamos a fines del 2018, a partir de una alianza con el Sistema de las Naciones Unidas. Y el objetivo de esta alianza fue justamente promover, acercar y potenciar el impacto de las organizaciones y los ciudadanos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Este programa tiene distintos componentes y el corazón de este programa es justamente las mesas de acción por cada ODS, espacios como el de hoy, que son espacios propositivos para articular al sector privado, al sector público, a la sociedad civil y a la academia, y así juntos poder profundizar en las brechas y en soluciones y las metas específicas de cada ODS para poder juntos aterrizar estas soluciones en compromisos y en planes de acción concretos y medibles del 2021 al 2030 a través de múltiples sinergias. Aquí en la siguiente diapositiva les muestro las mesas que hemos activado hasta la fecha. Y nuestra meta es activar todos los ODS, o sea, los 17 ODS en mesas de acción antes de julio del próximo año, en vísperas del bicentenario, y tener un plan de acción claro que podamos medir año a año y poder juntos sumar y contabilizar el impacto del sector privado en este cumplimiento. Ahora vamos a presentar un video resumen del ODS que nos convoca hoy, el ODS 9, y seguimos con esto. Así que, por favor, video chicos, me apoyan atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ven, el video es bastante resumen, pero creo que es una primera buena vista a lo que nos convoca hoy. Ahora igual vamos a compartir algunos detalles de las metas específicas de este ODS 9. Y compartimos pantalla, me muestran las siguientes diapositivas, por favor. Bueno, las metas generales son, uno, desarrollar infraestructuras sostenibles y resilientes mediante innovación tecnológica e inversión en investigación y desarrollo, reforzando el acceso a tecnología, de la información y comunicaciones. Estas metas van acompañadas de aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros, con el objetivo de crear un tejido industrial inclusivo, moderno y sostenible. ¿Y por qué activamos esta mesa de acción? Pues bien, a continuación vamos a ver algunos datos clave que sustentan la pertinencia de este ODS. Uno de ellos se vincula al cierre de brechas en infraestructura. Uno de los retos más notorios, ¿no? Por ejemplo, ha sido en el sector salud, que concentra el 24% de la brecha de infraestructura del país. Esto se evidencia en que, según el MINSA, el 51% de los hospitales en Perú presenta una brecha de infraestructura que no permite que las prestaciones de servicios de salud se realicen en condiciones óptimas. Otro de los puntos claves del ODS 9 es el aprovechamiento de la tecnología y la modernización de una industria sostenible. En la sesión de hoy, justamente nos enfocaremos en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en un país donde la industria representa el 13% del PBI, donde hay un gran potencial de crecimiento, y genera alrededor de 1.500.000 puestos de trabajo. En ese sentido, creemos que el sector privado cuenta con la capacidad para reforzar el logro de las metas del ODS 9. Y el objetivo de la sesión es presentarles qué necesidades atraviesa el Perú en relación a los temas mencionados, y compartir con ustedes plataformas que ya están contribuyendo al logro de estas metas con miras a la Agenda 2030. No olviden que esta es la primera sesión de activación para la mesa, y en el transcurso del 2021, profundizaremos en cada una de las rutas que se presenten hoy, y esperemos que más empresas se vayan sumando en el camino. A lo largo de la sesión, y en el espacio de intercambio posterior, estaremos recopilando todas sus preguntas y sus consultas, con miras a profundizar en ellas en los próximos meses. Recuerden que siempre estamos atentos al chat, y todo esto queda grabado, así que, todos los comentarios son bienvenidos en todo momento. Me toca ahora presentar a Catalina Orna. Catalina es, ella representa a tu empresa, que pertenece al Ministerio de Producción, y busca brindar facilidades a emprendedores, o pequeñas empresas, para formalizarse, y tener acceso a la digitalización y el financiamiento. Además, aplican un enfoque territorial, mediante la creación de centros empresariales a nivel nacional. Catalina es ingeniera civil de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en Dirección de Proyectos GPMI, de la Universidad de Salamanca, en España. Además, es egresada de la Maestría de Gestión de Proyectos Empresariales, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Su formación profesional, se basa en el ámbito de la gestión pública, nacional, regional y local, y su articulación intersectorial e intergubernamental, orientada a la dirección de proyectos. Tiene experiencia en gestión de contrataciones del Estado para proyectos de inversión pública. Ha trabajado también en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y en diversos ministerios, como el Ministerio de Transportes, de Educación del Interior, entre otros. Es un gusto contar con la presencia de Catalina, para acompañarnos a inaugurar esta mesa, y ayudarnos a entender cómo desde el Estado, se viene aportando a este ODS. Catalina, es un placer tenerte como invitada. Bienvenida, y por favor te invitamos a prender tu cámara, y tu micrófono, y el piso es tuyo. Muy buenos días a todos los presentes. Buenos días, Micaela. Muchas gracias por esta bienvenida. Es un gusto estar en esta mesa de acción, formar parte a través del Programa Nacional de Empresas, el Ministerio de la Producción, donde tocaremos el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Envío un saludo a todos, del Ministro José Luis Chicoma, Ministro de la Producción, quien justamente está alineado con esta mesa de acción, ya que busca desarrollar infraestructuras sostenibles, fomentar la innovación, y generar una industria consciente del ecosistema donde se encuentra. En ese sentido, desde el sector público, somos conscientes de la importancia que tiene que tener el tocar estos temas, y pensar de qué manera los distintos actores pueden contribuir a lograr sus metas, ya sea actores desde la plataforma pública, así como actores de la plataforma privada. Actualmente nos encontramos en una crisis económica, una de las más duras que enfrenta nuestro país, la razón del COVID-19, donde hemos evidenciado la importante brecha de infraestructura existente, como bien lo has mencionado Micaela, y lo que nos toca es avanzar a donde estemos, justamente para lograr disminuir esta brecha lo más antes posible, particularmente como también bien lo has recalcado tú en el sector salud. Y hemos visto que la actual brecha digital también es muy importante el tener que llegar a avanzar y minimizar. Hay además una necesidad de continuar generando procesos de innovación para lograr una mayor productividad y una industria responsable. En eso justamente también el Ministerio de la Producción se está abocando y le está dando con mucha fuerza justamente para generar estos procesos de innovación. Esto especialmente cuando consideramos que nuestro país tiene altos índices de informalidad. lo hemos presenciado y evidenciado justamente este año a razón de la crisis sanitaria que vivimos. En ese sentido, estamos contentos de formar parte de este espacio en el cual busca presentar cuáles son las necesidades que atravese el Perú. Nuestro país está relacionado con todos los temas que ya hemos mencionado y por lo tanto debemos mostrar herramientas y plataformas que contribuyan al logro de estas metas con miras a la Agenda 2030. ¿Y cómo podemos accionar frente a esto? Justamente, ¿cómo podemos hacer y aportar y generar un cambio? Son muchas las iniciativas que de diferentes aristas se están promoviendo para facilitar la innovación, la aplicación de tecnologías para el sector productivo, así como para desarrollar el emprendimiento y la gestión empresarial. Y por eso hoy nos gustaría tocar con ustedes lo que venimos haciendo desde el programa Nacional Tu Empresa. Entonces, si me permite, por favor, la presentación que tenemos del programa. Perfecto. Entonces, el Programa Nacional Tu Empresa es un programa nuevo, se crea en el 2017 y básicamente lo que hemos venido dándole con mucho ímpeto, con mucha fuerza en este año es justamente la formalización en tiempos de pandemia. No, aún en tiempos de cuarentena, aún en tiempos en los cuales la emergencia sanitaria se hacía muy difícil y el poder salir a buscar justamente a las micro y pequeñas empresas que día a día estaban tratando de sobrevivir al encierro y luego después, una vez levantada la cuarentena, a reiniciar sus labores, es donde el programa se hace presente y crea también mecanismos innovadores para poder llegar a esas MIPES, para poder ayudarlas a sostener y en algunos casos, que es la gran mayoría, a cómo formalizarlas para que puedan acceder definitivamente, no solamente a temas de sostenimiento en digitalización o ayudarlos también a mostrar productos a través de las plataformas que tenemos y más adelante se las voy a mostrar, sino que además ayudarlas a que a través de la formalización y evidenciándolas que hay una formalización de por medio puedan acceder al sistema financiero que muchas de ellas no podían acceder. Si continuamos, por favor. Entonces, el programa es creado en el 2017, como bien les dije, su programa nuevo pertenece al Ministerio de la Producción y tiene como finalidad principal y propósito mejorar la productividad y mejorar las ventas de las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, y justamente brindamos un apoyo para constituirlas. En muchos casos eso también se desconoce, que se le apoya con varios elementos de gratuidad, como es la constitución de la empresa y la reserva de nombre en la SUNAR. Aquí tenemos alianzas con notarías que ayudan a que estas microempresas tengan tasas preferenciales para poder constituirse. Por favor, avancemos. En la siguiente lámina podemos apreciar los componentes que brinda el programa. Componentes, como ya indiqué, en formalización, en gestión empresarial también, a través de talleres para los emprendedores, en temas de digitalización, que justamente en época de cuarentena nosotros mismos hemos sido como programa innovadores mostrando varias plataformas y encontramos a Perío Imparable, a Ubica tu Bodega, y hemos realizado muchos trailers con aliados que tenemos que nos han ayudado, empresas privadas que se han hecho presentes para poder capacitar y dar sostenimiento a las MIPES. También hemos dado y brindamos acceso al financiamiento, es decir, talleres de cómo puedes tú financiar desde la formalización. También en desarrollo productivo, nos hemos orientado a nuestras MIPES para acceder a una mejor productividad, a nuestras ferias comerciales que también como programa nosotros motivamos y empujamos. En la siguiente diapositiva, por favor. Y queríamos mostrarles que desde el Programa Nacional Tu Empresa, estos últimos meses, sobre todo de agosto a diciembre, han sido para nosotros meses de muy buenos resultados, debido a que hemos logrado formalizar en el año 2020 30.150 MIPES. Y desde agosto hasta diciembre de este año, hemos logrado la cifra de 25.000 formalizaciones de micro y pequeños empresarios. Con lo cual, desde 2017 hasta el 11 de diciembre que hicimos el corte, hemos llegado a 47.000 MIPES formalizadas. Lo que se espera es que para el año 2021, de enero a julio, se logre la formalización de 12.000 MIPES. Es decir, a través de 44.708 asesorías que hemos brindado a las MIPES, hemos logrado llegar a estas cifras. Las asesorías, como les digo, son los componentes que antes les hemos mencionado. Tenemos centros de desarrollo empresariales que son oficinas descentralizadas del programa en 24 regiones. Y eso se ha podido dar justamente con alianzas estratégicas con gobiernos locales y regionales. Es importante tener que rescatar estas alianzas que desde el programa nacional de tu empresa se realizan con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, y además a eso añadir el esfuerzo y la suma de también la empresa privada, que también se hace presente para apoyar a estas MIPES. La siguiente, por favor. Entonces vemos que en temas de digitalización, el programa también, como les digo, ha sido innovadora, ha creado la plataforma Perú Imparable, que inicialmente en tiempos de cuarentena simplemente fue una plataforma de directorio virtual donde se podría, se pueden reconocer a las MIPES, donde las MIPES muestran que son, pero que sin embargo lo que hemos querido ahora, posterior a la cuarentena, al levantamiento de la cuarentena, es ya iniciar ferias virtuales en las cuales las MIPES se puedan mostrar. En la actualidad, con orgullo puede decir el programa nacional tu empresa, que ha podido congregar durante este mes de septiembre a 372 MIPES, en las cuales solamente en los sectores públicos, en otros sectores, se ha podido congregar solamente a 80 MIPES artesanales. Sin embargo, el programa congrega actualmente a 372. Ha sido en tiempo récord como hemos logrado que esas MIPES que nunca habían sabido ser parte de una feria virtual, de una tienda virtual, en dos semanas, el trabajo duro y ardo con ellos, hemos podido lograr que formen parte de esta vitrina comercial y ayudarlas y capacitarlas en diferentes temas de marketing, de digitalización, para que puedan mostrar justamente sus productos. Así que también los invitamos a que puedan participar de esta feria virtual. Por favor, la siguiente diapositiva. Como pueden ver, acá en www.peruinparable.p, podemos justamente ver y comprobar aquello que les estoy indicando. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, igualmente, si bien es cierto, nuestra plataforma Kik Digital nace desde el 2017, casi al iniciar el programa, esta plataforma ha sufrido también varias transformaciones, varios ajustes. De hecho, en el 2021 tenemos la versión 3.0 en la cual estamos trabajando y esta plataforma también, con mucho orgullo, el programa puede decir que ha logrado congregar a muchos de las empresas privadas que con su apoyo, con su desinterés y sobre todo, justamente en querer proteger, sostener a la MIPES, que saben que son el desarrollo y la reactivación económica que nuestro país requiere, forman parte de estas plataformas. Muchas de ellas prestan servicios de manera gratuita, otras muestran sus servicios con unas tasas preferenciales, aquellos que forman parte de esta plataforma y congrega a 25 empresas peruanas, grandes, medianas, pequeñas, de todo tipo, para todas nuestras MIPES también, de diferentes niveles de madurez que puedan tener nuestras MIPES. Entonces, esta plataforma es una plataforma estrella para nosotros. De hecho, ha ganado varias premiaciones porque es considerada una articulación completa de los tres de los niveles del Estado, que es gobierno central, los gobiernos locales y además a ello, la empresa privada. Lo que queremos con esta plataforma es justamente darles capacitación, talleres a nuestras MIPES y además de los servicios que pueden ofrecer y ofrecen nuestras empresas privadas. Por favor, la siguiente. Finalmente, nuestra plataforma digital bodeguera es una plataforma que inició como Ubica tu Bodega, que solamente consistió en tiempos de cuarentena en una plataforma de geolocalización cercana de la bodega en la cual te encontrabas tú, pero sin embargo, también ha sucedido una transformación en base a la nueva ley del bodeguero en la que ahora estamos brindando capacitaciones, talleres a los bodegueros, de hecho, también en alianza con grandes empresas privadas que están en el rubro justamente de atención a bodegueros y tenemos registradas a 5.000 bodegas en la actualidad. Y se convertirá en una plataforma digital donde congregue archivos de interés a las bodegas y también donde podamos darle talleres en bioseguridad, en todo lo que es atención al cliente y también en temas de financiamiento. Bueno, es importante para cerrar mi presentación, justo rescatar y recalcar nuevamente esas alianzas que hemos tenido y los soportes del sector privado. Esas alianzas se han podido llevar a cabo justamente con la toma de conciencia de que hay mucho por trabajar y hay mucho por el cual debemos estrechar alianzas para poder generar un Perú sostenible justamente. Y es por ello que el programa Nacional Tu Empresa está tratando de también mostrar y llegar a todos y que todos los puedan conocer para poder de manera conjunta ir de la mano. Por eso, en esta última diapositiva lo que quería mostrar es eso, todos de la mano a poder llegar a que nuestro país realmente salga de la crisis y poder cerrar todas esas brechas que vemos que nos llevaría muchos años, pero que de manera articulada esos años se puedan reducir. Desde el Ministerio de la Producción nuevamente, desde el saludo del ministro José Luis Chicoma y de nuestra viceministra Rosana Balcazar, les agradecemos que nos formen parte de esta mesa de acción y continuaremos entonces con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Qué valioso escucharte y, digamos, venir con tanta fuerza del Ministerio de la Producción hablando de alianzas, hablando de los retos que tenemos y qué valioso conocer las iniciativas que activa la empresa justamente al atender el gran reto de reducir informalidad. Creo que es algo que todo el sector privado tiene muy presente y es cómo aportamos a reducir esa informalidad y que las MIPES estén más conectadas con este desarrollo tan relevante para el país. Y gracias también por acompañarnos a dar inicio a esta mesa justamente que creemos que va a ser un gran motor para conectarnos en múltiples niveles, sector privado, sector público, empresas grandes, empresas chicas. Así que seguimos con todo. Ahora me gustaría darle el pase a Micaela Cortés. Micaela es directora de nuestro programa Perú Sostenible. Para que nos cuente cuál es la agenda de hoy y las rutas que activaremos en este espacio. Adelante, Mica. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Micaela. Buenos días a todos. Mi nombre es Micaela Cortés y es un gusto tenerlos en este espacio. Nos gustaría presentar la agenda y las rutas que trabajaremos hoy. Para comentarles un poco de la dinámica de la mesa, primero tendremos la presentación de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, o NUDI, quienes nos presentarán información estadística de cómo se encuentra el ODS-9 en el país, en Perú. Luego mostraremos las rutas de trabajo, como pueden ver en el slide. Y finalmente, la audiencia que nos acompaña por Zoom será separada a cada una de las rutas presentadas. En este espacio, la idea es que conversemos y comentemos dónde se ubican nuestras empresas y organizaciones en relación a las metas del ODS-9 y propondremos posibles líneas de trabajo. Como ya lo comentó Micaela, esta información nos va a servir para activar las submesas del próximo año. Antes de empezar con nuestro primer expositor, veo que hay asistentes que acaban de entrar hace poquito, entonces quisiera pedirles a todos un pequeño favor. En el chat, cada uno ponga su nombre y de qué organización proviene, porque esto nos va a permitir no únicamente saber quiénes están presentes en el evento, sino también nos ayudará a contactarlos después para la activación de las submesas y rutas. Y en ese sentido, también, todos los que nos acompañan por el AppStream a través de nuestro LinkedIn, les pido que por favor también comenten su nombre, de qué organización provienen, y si nos quieren dejar su correo para contactarlos más adelante. Muchas gracias. Entonces, siguiente slide, por favor. Muchas gracias. En ese sentido, empezamos dando la bienvenida a César Iona. Él es Coordinador Nacional del Programa de Alianzas para Países, PCP Perú, suscrito entre la ONU y el Ministerio de la Producción. Él es abogado por la Universidad de Lima y Magíster en Comercio Internacional e Integración Económica por la Universidad de Montevideo. César cuenta con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales, así como en implementación de políticas, proyectos y estrategias de comercio exterior, desarrollo industrial e integración. Ha tenido importantes responsabilidades como negociador por el Mincetur, en donde participó, de hecho, en la negociación de acuerdos de libre comercio, incluyendo negociaciones con la Ladi, Canadá, Chile, Mercosur, EFTA, Estados Unidos, México, Singapur, Tailandia, entre otros. César nos explicará la situación actual del ODS-9 en Perú, con el objetivo de introducirlos y, digamos, saber a qué panorama nos enfrentamos como país y el porqué de la pertinencia de este ODS. Por favor, César, te invitamos a enceder tu micrófono y tu cámara y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Micaela. Buenos días con todos y saludos, un gran saludo a todos. Empezando también a la representante del Ministerio de la Producción, Catalina Orna, por su intermedio, el saludo al Ministro Chicoma, que sigue con bastante cercanía el programa de alianzas que tenemos en UDI Produce. Es algo de destacar porque precisamente la palabra clave acá es alianzas. Este programa convoca actores públicos, privados, organismos internacionales, entidades de financiamiento del desarrollo y, entre otras cosas, precisamente está muy involucrado en el tema de hoy día. No sé si podemos poner la presentación y con eso arrancamos. Un momento, ¿les están poniendo? Si no, podría compartir yo también. A ver, bueno, lo primero que hay que decir, esta es una breve aproximación al estado de situación del OEDC. Estos son todos los temas de los que voy a hablar, son temas complejos, que requieren un tratamiento muy extenso y hay muchas aristas y muchos ángulos que atacan o que afectan a cada uno. De hecho, cuando me pidieron hablar del estado de situación del OEDC, lo primero que uno se pregunta es, ¿por dónde empiezo? Así que lo que voy a hacer es quizá dar unas breves pinceladas que puedan generar una recordación entre los que me están escuchando y la discusión se pueda orientar. Siguiente, por favor. Primero, estos tres componentes del OEDC, que además están reflejadas en las tres mesas que tenemos hoy día, tienen todo que ver con un concepto que en el hoy manejamos, que es el de competitividad industrial. Y esta competitividad industrial ha sido identificada quizá como el principal problema público que hay que abordar, entre otros, por el Ministerio de la Producción. Sobre todo en el marco de un ejercicio que Fernando, a quien saludó, está conduciendo con PRODUCE para el desarrollo de una nueva política industrial en el Perú. Lo cual es una buena noticia porque en algún momento el Perú se decía, yo no dejo de repetirlo, que la mejor política industrial es lo que no existe y, bueno, es la que no existe y eso, por suerte, se está desterrando, ¿no? No deben ser más papistas que el Papa. Siguiente, por favor. La competitividad industrial, y leo, es la capacidad de un país de incrementar su presencia en mercados internacionales y domésticos, transformando su estructura productiva hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico con el propósito de mejorar la prosperidad general de la población. Este concepto está íntimamente ligado con las tres dimensiones que vimos del ODS, ¿no? De hecho, los países que han tenido una mayor competitividad industrial históricamente exigen mejor comportamiento en su término de desarrollo y no debo abundar mucho con los ejemplos que tenemos, por ejemplo, el Asia, que siempre se usa, y hay que seguir usándolos, los lugares comunes, por ser comunes, no dejan de ser ciertos, ¿no? Tenemos que mirar a quienes lo hicieron bien, ¿no? La necesidad de transformar nuestra estructura productiva, además, no es solamente señalada por UNUDI o por el Ministerio de la Producción, la OECD, en su estudio multidimensional sobre Perú, en el 2016, que se hizo con cara al ingreso precisamente del OECD y en el marco del programa país, nos alertaba de que Perú había caído en la llamada trampa del ingreso medio. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros motores tradicionales de desarrollo nos permitieron llegar a la categoría de país de renta media, aunque esto tiene ciertas... Es una mirada, a veces, un poco simplista, porque es un país muy complejo, muy diverso y muy desigual también, con severo problema de exclusión. Pero, en buena cuenta, lo que nos decía la OECD, tus motores tradicionales no te alcanzan. Necesitas encontrar, para seguir creciendo y no llegar a esta miseta del ingreso medio y quedarte por siempre ahí, o incluso regresar, lo que tienes que hacer es encontrar nuevos motores de desarrollo. Y estos nuevos motores de desarrollo tienen que ver con la diversificación productiva, con la innovación, con la infraestructura, todas brechas que, además, este estudio identificaba como cuestionarios, a superar y a seguir trabajando. Hay un ranking que la ONU establece sobre la competitividad industrial. En la región, Perú está en un lugar relativamente expectante. Tenemos a Chile y a Argentina por delante nuestro. Tenemos a Colombia y a Ecuador, que está mirándonos con países similares o con tamaño específico relativamente parecido por detrás. Pero esto también, nuevamente, se engañó que en el caso del Perú, por lo que tienen que ver las pymes, la productividad es muy desigual. ¿No? Si uno hace un promedio simple, no se produce en algún estudio que estamos compartiendo, de las empresas esto cambia, esta lectura cambia. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la contribución de la manufactura en la economía nacional? La manufactura contribuye con el 12% del PBI, 13% nos decía al inicio Micaela. La manufactura contribuye con el 16% de la recaudación y con el 9% del empleo. Vale decir, la manufactura es un sector clave en el Perú. Siguiente, por favor. No obstante ello, lo que se observa es una tendencia a la desindustrialización. Si ustedes ven, en los últimos cinco años hemos tenido, en los últimos años hemos tenido cinco periodos de caída consecutiva, y ni qué decir de lo que ha pasado en el domenio. Entonces, empieza a preocupar y no lo tranquiliza. Sobre todo, había cuenta de lo que acabo de decir, la trascendencia y la importancia del sector para el desarrollo de un país, y en general la importancia relativa dentro del PBI peruano de la manufactura. Estas son cuestiones que hay que atacar. Siguiente, por favor. Y que además tienen algunas variables adicionales, que tienen que ver precisamente con la problemática de siempre, pero el centralismo. Si medimos el impacto en el empleo, en la producción, en la recaudación de la manufactura, entonces preocupa un poco, por decirlo menos, que haya tanta concentración en Lima, por eso genera una serie de problemas que todos nosotros conocemos de inclusión, de representatividad, entre otros. Adelante, por favor. Siguiente. Pasemos esto. Vamos a ir rápido porque no tenemos... Y aquí, básicamente, y yo revisé un poquito el trabajo que Fernando está haciendo con Produce, con Produce, el trabajo que Echecuse, con el apoyo de Fernando, entre otros, y de la ONUDI. Y el diagnóstico que hace, precisamente, Produce en el ejercicio de desarrollo de la nueva política industrial, es básicamente el diagnóstico de lo ese. ¿Cuáles son las razones, las causas, los factores que inciden en esta limitada competitividad de la industria manufacturera? Bueno, baja y heterogénea productividad, por sectores, por empresas, por regiones, nuestra escasa diversificación, infraestructura y servicios públicos insuficientes, y un entorno regulatorio poco favorable al desarrollo industrial. Y eso tiene como consecuencias una poca producción de bienes de alta complejidad de tecnología, poco intensivos en tecnología, un limitado desarrollo de las empresas manufactureras, poca atracción de inversiones vinculadas, reducción de la recaudación, y, por supuesto, baja calidad del empleo. Adelante. Vamos a hablar, como digo, estoy dando pinceladas, de algunos temas que también tienen que ver con el OEC, de los tres dimensiones tan íntimamente interrelacionadas, y no podemos perder de vista que nos encontramos en medio de la cuarta revolución industrial. Y hace Plan alertado en el 2019 que los modelos de emprendimiento impulsados por innovación van a aumentar como consecuencia de esta revolución. Hay un vínculo fuerte entre la competitividad y la innovación, pero para esto necesitas, ¿qué? Necesitas un ecosistema favorable. Pero si miramos la posición de Perú en los rankings, vemos que no salimos tan bien parados. Perú, para empezar, invierte el 10% de lo que invierten sus vecinos en América Latina y el Caribe en innovación. Inverte el 0,08%, lo cual es mucho menor a muchos de nuestros vecinos, y, por supuesto, ni que pensar de otros países más desarrollados. Necesitamos invertir más en innovación, necesitamos mejorar nuestra posición en los rankings, y esto también tiene que ver, tiene que ver precisamente esta baja competitividad del Perú, tiene que ver, y lo señala el índice de competitividad global, con estas condiciones habilitantes previas. Estamos en el puesto 98, en temas de opción de TICS, en infraestructura del puesto 88, institucionalidad y regulación 94, y aquí además, algo que señalaba el video, algo que decía muy bien el video que presentaron al inicio, se necesita una mayor colaboración entre la empresa y los centros de innovación. Estamos en puestos muy bajos en estos rankings, y esto es atribuido largamente a la falta de cooperación entre los actores. En todo caso, el ecosistema no alienta esta cooperación, tenemos algún trabajo con CONCITEC para poder desarrollar, por ejemplo, lo que nos vemos en el próximo video. Creo que pensé que era ahí, perdón, la congelación. Sí, yo también pensé que era ahí. Estamos teniendo un pequeño problema técnico, parece que es el Wi-Fi de César. No sé si esperamos un segundo. César, si nos escuchas, si no, tal vez apaga tu cámara. A conectar, esto creo que nos pasa a todos en tiempos de teletrabajo. Este, realmente fue en plena exposición. A ver, vamos a darle un minutito, porque la verdad que la presentación estaba espectacular. No me gustaría que se pierda. Gracias, Alessandra. Siempre es bueno que generen empatía a los problemas técnicos y a todas las personas que también nos escuchan por live stream. Tenga un poco de paciencia, que creo que todos nos hemos visto afectados alguna vez. Creo que ya regresó, César. Sí, como están. Bueno, esto también forma parte de las condiciones habilitantes pérdidas, ¿no? Nuestra estructura digital. Así que, digamos, ha sido un ejemplo gráfico de lo que afecta a nuestra competitividad. No sé dónde se quedaron, porque un rato hablando solo y no me di cuenta. Así que... Hablaste de, digamos, la necesidad de más inversión en innovación, lo que ahí nos vemos. Sí, es necesario invertir más. Para esto, además, necesitamos un ecosistema favorable, ¿no? Y hay un vínculo entre competitividad y innovación. Estamos muy bajos en muchos rankings. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el índice de competitividad global. Y esto tiene que ver, si ustedes ven, las posiciones relativas en las que estamos en distintos ámbitos. Pero quiero concentrarme en los dinamismo empresarial e innovación. Y esto tiene que ver con lo que ustedes nos señalaban al inicio del video, ¿no? Hay que cooperar más entre la empresa y los centros de innovación. De hecho, esta falta de cooperación entre estos actores es, en parte, responsable por la poca capacidad de las empresas, sobre todo de las pymes, de adaptarse al cambio tecnológico. ¿No? ¿Para qué? Para desarrollarnos y para lograr esta transformación industrial de la que hablaba al inicio. Adelante, por favor. Otros factores institucionales tienen que ser tomados en cuenta. Ya lo decía, la composición del tejido empresarial, el 75%, 80% de los trabajadores económicamente activos pertenecen a las pymes, aportan el 43% de producto autointerno. Sin embargo, tenemos un déficit importante de conocimiento, ¿no? Con CITEC estimaba, nosotros tenemos con CITEC un ejercicio, tenemos unos hallazgos interesantes en el marco de este ejercicio del que les hablaba para desarrollar parques científicos y tecnológicos. O creo que no les hablé porque me fui, pero ahora se los cuento. Esto se traduce en la incapacidad, sobre todo en las pymes, de utilizar tecnologías avanzadas. Y esto tiene que ver, va de la mano, precisamente, con la necesidad de tener manobra calificada. Les estoy dando pinceladas, todo esto seguramente James lo va a profundizar. Adelante, por favor. Estos son los desafíos, precisamente, para la innovación en las pymes, acceso a financiamiento, que es otro aspecto clave, tecnología, manobra calificada y formación en capacidades gerenciales, también es uno de los desafíos. Adelante, por favor. Otro tema que también podríamos hablar mucho, pero la tiranía del tiempo nos limita, es el tema de infraestructura. Nosotros entendíamos como estos bienes que el Estado, bueno, y privado, también tiene que generar, que tiene una infraestructura productiva, para beneficiar a la estructura productiva en su conjunto. Los países que ocupan los primeros rankings y lugares en los rankings de competitividad, ocupan, precisamente, la primera posición en infraestructura. Nosotros estamos en el puesto 88. La SNI, en una entrevista que tenía con Produce, detallaba que la brecha de infraestructura de acceso básico, por ejemplo, en el país redonde unos 300 mil millones de soles en comparación con los países desarrollados. Para el caso específico de ONU, y es lo que no somos nosotros bien, nosotros trabajamos mucho el tema de infraestructura productiva. En ese sentido, estamos apoyando a Produce en el desarrollo o en la implementación, porque apoyamos el desarrollo de la Estrategia Nacional de Parques, eso es un avance. Estamos trabajando también en modelos para zonas industriales. Todo esto tiene que ver con la importancia de lograr eficiencias colectivas. Estas aglomeraciones, estos conglomerados que se generan dentro de un entorno saludable, sostenible, de calidad, cooperativo, logran eficiencias colectivas, que permite superar problemas que, sobre todo las pymes por sí solas, no podrían enfrentar. Sin embargo, en una encuesta de 2017, teníamos que el 22% de las empresas manufactureras no cuentan con un espacio exclusivo para desarrollar sus actividades. Se opera en condiciones inadecuadas. Esto lo he visto. He ido a ver centros, otrora centros industriales, que operaban en lugares que tenían antes una zonificación industrial, y venía a la municipalidad y les cambiaba la zonificación y los mataba. Tenían que salir. La falta, y esto tiene que ver con el siguiente tema, que es el tema de marco regulatorio, la falta de coordinación entre los sectores de gobierno y los niveles del gobierno también, hacen que la industria viva en permanente retirada. Se crea un clúster, se crea un conglomerado, se genera comercio, se genera vivienda, y viene la autoría ambiental o quien fuera, y le dice, bueno, te tienes que ir. Pero si yo estaba primero, viene la municipalidad y demás, les cambia la zonificación y listo, tenemos un problema. Esa falta de un marco regulatorio, de un ecosistema regulatorio saludable, es lo que estamos tratando de trabajar con Produce y tenemos algunos avances sobre propuestas que probablemente en poco tiempo ya serán dados a conocer. Adelante, por favor. Marco regulatorio tiene que ver con lo que ya les decía, ¿no? Muchos factores, nosotros según el Foro Económico Mundial estamos en el puesto 98, en una muy mala posición, y esto se ve, se explica por muchos temas, la corrupción, las suficientes capacidades institucionales para diseñar, mejorar e implementar intervenciones, la inestabilidad, el ruido político no ayudan, en nuestro caso nosotros trabajamos muy cerca con muchas áreas técnicas y puntos focales en Produce, muchas veces nos tocan excelentes puntos focales, pero duran muy poco, ¿no? Entonces, no solamente te paraliza lo que ya estás avanzando, sino muchas veces lo retrocede, porque hay que volver a contar cuentos, hay quien viene, hay que volver a generar conocimiento y vivimos un poco de aprendizaje constante. La escasa coordinación entre sectores de niveles de gobiernos y este marco normativo poco favorable. Eso es parte de la problemática, de hecho, la tramitología, en UNUBI, en el 2018, o 2017, 2018, hicimos un estudio, en el marco del PSP, entre el primer permiso y la primera piedra, por ejemplo, para construir un parque industrial, pasaban 3, 4 años. Es una barbaridad, tienes que tener mucha espalda para poder soportar eso. Pasaban 3, 4 años y tenías que conseguir 14 tipos de permisos distintos, hubo opiniones previas, pasar por 7 tipos distintos de autoridad o niveles de gobierno, en fin, un ecosistema regulatorio, un marco regulatorio poco favorable para que la actividad industrial se desarrolle. Siguiente, por favor. Muchas gracias, con eso hemos terminado. Espero haber pintado, y no sin ser muy catastrófico, el panorama, y gracias de nuevo, seguimos atentos a las disposiciones. Muchísimas gracias, César, por presentarnos información aterrizada acerca de cómo es Perú en este ODF. Es bueno, como mencionas, entender la importancia que tiene el desarrollo de la competitividad industrial en nuestro país, la necesidad, además, de transformar nuestra actual estructura productiva, que además, como mencionas, también tiene mucho foco en Lima, y además la relevancia de invertir en innovación, fomentar la cooperación entre los actores para la adaptación a este cambio tecnológico que se viene a venir con la industria 4.0, y finalmente contar con un marco regulatorio, como tú mismo mencionas, saludable para el desarrollo del ODS-9 en sí. O sea que, la verdad que muchísimas gracias, la exposición ha sido muy clara y creo que todos los presentes van a estar agradecidos porque el panorama nos queda al menos un poco más claro, ¿no? Habiendo realizado esta introducción, iniciaremos con las intervenciones de la primera ruta, infraestructura. Esta ruta toma relevancia en un país donde especialmente este año hemos evidenciado una gran brecha en infraestructura para servicios básicos que se concentra en particular en el sector de transporte, saneamiento, salud y telecomunicaciones. En ese sentido, presentamos a LOXI, una plataforma impulsada por el sector privado dirigido a reducir la brecha de infraestructura. El día de hoy tenemos el agrado de contar con el presidente de LOXI, Darío Segarra. Darío es a la par vicepresidente de asuntos corporativos de la compañía minera Andamina, él es ingeniero de minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máxed en ciencias ambientales por la Universidad de Idaho en Estados Unidos, un MBA en el PAT, Universidad de Piura, y es miembro del comité consultivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, miembro del grupo Visión Minera 2030, RIMAI, y miembro del Comité Central de Coordinación del Índice de Desarrollo Humano. Darío, un gusto tener que tener este espacio y por favor te invitamos a encender tu micrófono y tu cámara. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias Micaela y Micaela por la oportunidad de compartir el día de hoy con los colegas un agradecimiento especial y un reconocimiento también a Produce la Viceministra Rosana Alcázar, es una impulsora de los inicios del mecanismo de obras por impuestos y creo que es una garantía su mirada esta oportunidad nosotros sentimos se viene consolidando de poder atender este gran desafío del ODS-9 con una mirada público-privada. Permítame por favor compartir la presentación que hemos preparado para el día de hoy. vamos a ver no está no está colaborando esto ahora sí ahí lo pueden ver perfecto bien bueno empezar por presentarnos al OXI somos un grupo de empresas a ese instante 32 empresas comprometidas con el desarrollo del Perú vemos que como decía hace un instante el inmenso desafío que está diagnosticado lo hemos visto innumerables veces hoy le tocó la tarea difícil a César de pintarnos el panorama pero a su vez intentar cerrar con ilusión cerrar con oportunidades no envidio el desafío que ha tenido César hoy para presentarnos este diagnóstico que es duro es un diagnóstico que conocemos es un diagnóstico que incluso aquellos que nos toca estar un poco más fuera de las grandes ciudades fuera de las capitales nos toca estar más en los espacios rurales lo hemos podido evidenciar y tocar de una manera muy concreta un número que les dejo es que para un poblador rural el acceso a la infraestructura básica es cuatro veces más difícil que para un poblador urbano y creo que eso por lo menos desde donde nosotros entendemos el desafío es que ese llamado a las alianzas ese llamado a la articulación ese llamado a juntarnos para de manera articulada como decía Catalina poder acelerar este proceso de cierre de brechas y de alcance en general de las metas de los ODS creo que necesita tener una mirada descentralista también necesita tener un componente fundamental y creo que lo decía César también con claridad en el gráfico nos muestra las barras rojas donde estamos concentrados es que las grandes potencialidades que tiene el país están también en su espacio rural ahí hay unas inmensas potencialidades y creo que construir las oportunidades de desarrollo es ligarnos con esas potencialidades que tenemos como país y eso es importante porque vamos a ver ahora en el mecanismo por impuestos que nos permite es que en la mirada público-privada podamos ir sumando en la agenda que ya es frondosa que ya es comprada del actor público del gobierno del estado una mirada donde la presencia de las empresas le puede dar también presencia al estado ¿por qué? porque las empresas estamos en todo el país y este grupo de empresas que representamos y que estamos agrupados en Aloxi como vemos representan además varios sectores económicos tenemos aquí a manera de muestra estamos mostrando nueve sectores económicos diferentes tipos de empresas todas ellas nos unen una mirada a largo plazo una mirada de compromiso con el país y una clara convicción de que la oportunidad es con una mirada público-privada ¿qué es el mecanismo de horas por impuestos? seguramente la mayoría lo sabe tenemos varios de los colegas que somos parte de Aloxi en sala esto es una creación peruana horas por impuestos es una innovación peruana y creo que eso debe darnos cierta satisfacción porque en ese convencimiento que la oportunidad está en la articulación encontramos que no existía muchos incentivos en ese sentido o por lo menos que hacían falta ese tipo de incentivos y entonces este mecanismo lo que nos permite es que bajo una mirada de largo plazo que está llamada a tenerla justamente el actor público el Estado hay una priorización hay un análisis de brechas hay un se ha compartido el plan nacional de competitividad y el análisis de brechas que lo sustenta una mirada de largo plazo de qué es lo que se necesita y eso permite además un siguiente paso hacia la priorización hacia la identificación y la priorización de estos objetos y en ese momento el actor privado se puede sumar con esa mirada de largo plazo y utilizar un porcentaje que en este caso es el 50% del impuesto a la renta utilizarlo para financiar estas obras de infraestructura con la oportunidad de descontarlo de los impuestos o con los certificados que se obtienen pagar los impuestos estos certificados tienen una condición primero que tienen que ser proyectos que hayan sido priorizados por los sectores o por la entidad pública es decir puede ser un gobierno local un gobierno provincial regional o nacional es decir la oportunidad de generar alianzas a los diferentes niveles de gobierno y las empresas está establecida y el requisito solo es que la infraestructura esté priorizada segundo requisito para conseguir el certificado que esta obra al ser ejecutada evidentemente tiene que pasar por todo el escrutinio todo el proceso de evaluación de la infraestructura al ser aprobada tiene además una opinión obligatoria una opinión necesitamos lograr una opinión favorable de la Contraloría este es un paso muy importante porque creemos que la visibilidad y la obligación que tiene en ese sentido esta alianza público-privada de exponer ex ante los proyectos a una evaluación de Contraloría nos da la tranquilidad de que hay un proceso mucho más robusto para combatir también corrupción esa transparencia es importante ex ante y es obligatorio el resto de procesos de inversión pública no tienen esa obligación obras por impuestos es el mecanismo que obliga a que Contraloría una opinión previa creemos que eso es importante resaltar ese es el segundo paso a compartir el tercero el camino al certificado es que se ejecuta la obra y tiene que haber un certificado de satisfacción la obra fue hecha de acuerdo al expediente se cumplieron con los requisitos la empresa privada recibe el certificado y el certificado le permite pagar los impuestos eso es un proceso que ha ido madurando y ha ido mejorando ha sido necesario aprender haciendo hemos caminado ya un buen trecho el mecanismo empieza a tomar mayor relevancia desde el año 2013 2014 y obtenemos hablando seis años de una experiencia que se ha ido acumulando en favor y eso es parte de lo que hacemos en Aloxi justamente compartir esa experiencia compartir cómo es que podemos seguir incluso fortaleciendo el mecanismo el mecanismo ha tenido varias mejoras en su reglamento y hoy sentimos que todavía hay espacio para seguirlo mejorando creemos que todavía hay mucho más capacidad en el mecanismo para hacer más cosas sin embargo sentimos que es un mecanismo robusto un mecanismo bastante predecible que requiere sentimos nosotros la oportunidad de seguir trabajando en esa articulación donde el actor tanto a nivel regional como a nivel nacional se sientan mucho más cómodos con el mecanismo allí hay un espacio de trabajo conjunto que ojalá lo podamos rescatar para las mesas en adelante sentimos que hay una experiencia válida una experiencia robusta hay un aprendizaje bastante sólido pero acá hay que difundirlo en todos los niveles de toma de decisión en el espacio sobre todo público de manera que el mecanismo pueda fluir con la tranquilidad del conocimiento que puedan tener los tomadores de decisión a los diferentes niveles creemos que podemos ser mucho más ágiles en ese sentido ¿qué se ha hecho hasta ahora? 5 mil casi 5 mil millones de dólares perdón de soles comprometidos 411 proyectos poco más de 16 millones de beneficiarios y lo que decíamos hace un instante es un mecanismo altamente descentralizador a manera de ejemplo en términos de educación estamos hablando de 1300 millones de soles centros de salud y hospitales hoy nos compartían que el 51% está pues en un sentido de brecha ¿verdad? acá creemos que se pueden hacer muchísimas más cosas algo que no hemos puesto aquí en las láminas pero que creo que es importante resaltar en los últimos cinco años proyectos que han sido aprobados en el presupuesto nacional de la república que han estado en el calendario para ser ejecutados pero que no se ejecutan no se llegan a ejecutar por cual fuese la razón han significado 124 mil millones de soles que se han devuelto que estuvieron presupuestados puestos en el calendario supuestamente para ejecutar y que no se ejecutan y regresan el promedio es como 22 mil 24 mil millones de soles al año en los últimos cinco años tenemos 100 mil millones de soles que no se han gastado habiendo estado en el presupuesto es decir ¿qué enfatizamos? que existen los recursos lo que necesitamos es como hace el llamado Catalina y lo dice César también bueno hay que articularse hay que juntarse y hay que resolver el problema porque el diagnóstico ya está ya sabemos que necesitamos las infraestructuras ponernos de acuerdo en qué se necesita creo que ya ha sido un buen paso ahora hay que hacer que las cosas sucedan y allí creemos quebras por impuestos tiene una una gran oportunidad ¿no? un poco pondar en la oportunidad las empresas decíamos que utilizan el 50% de su impuesto a la renta un cálculo rápido nosotros podríamos estar alrededor de los 8 mil millones de soles al año lo que hemos hecho es 5 mil millones de soles en proceso de ejecución pues no se han ejecutado todos en 6-7 años en realidad podríamos ir 5-6 veces más rápido sin ningún problema solo falta que lo pongamos en la agenda porque hay capacidad existe el mecanismo se puede seguir trabajando desde esa perspectiva y desde el punto de vista del Estado existe además los topes porque este mismo es importante también decirlo el Ministerio de Economía y Finanzas le dice a cada gobierno subnacional cuál puede ellos poner como tope para trabajar a través de este mecanismo porque hay una diferencia que es importante y por qué ha sido un mecanismo tan fuerte de descentralización porque ahora por impuestos se puede trabajar con gobierno subnacional o con gobierno nacional en el caso del gobierno subnacional tiene una ventaja que el costo de la inversión de la infraestructura se puede pagar hasta en 10 años es decir si un gobierno municipal quiere hacer un sistema de agua potable pero sus recursos digamos que recibe es como 100 y la obra le cuesta como 300 no lo podría hacer nunca no lo podría presupuestar en horas por impuestos si él recibe como 100 podría este endeudarse a 10 años va a pagar un porcentaje anual que no excede el 30% va a pagar 30 si recibe como 100 va a pagar 30 cada año y a cabo de 10 años paga su infraestructura que le costó 300 pero la tiene en el primer año es decir se adelanta la oportunidad de tener una infraestructura de servicio público se cierra la brecha en este caso de acceso al agua potable al agua doméstica con un presupuesto que en teoría no le alcanzaría pero dado el mecanismo le permite financiarla entonces la oportunidad para los gobiernos subnacionales es inmensa por eso es que ha habido tanta aceptación de parte de los gobiernos subnacionales para hacerla porque de otra manera no podrían en buena cuenta acceder a este tipo de infraestructuras permite además el mecanismo que se puedan hacer convenios es decir el gobierno subnacional podría decir yo voy a financiar el 50% de este sistema de agua que cuesta 300 y el otro 50% lo voy a hacer con el gobierno regional entonces se financia con los dos gobiernos o con el gobierno nacional entonces también se podría financiar parcialmente con el gobierno nacional o podría en su totalidad financiarse también con el dinero del gobierno nacional esa flexibilidad del financiamiento permite resolver esa trampa que nos genera permítame llamarle trampa de repente estoy diciendo injusto allí pero ese desafío que nos genera el proceso del presupuesto nacional de la república porque el presupuesto nacional de la república como todo presupuesto de nuestras empresas tiene pues un periodo se inicia en mayo las primeras discusiones se preparan los pliegos hay que llevarlo sustentarlo y se termina aprobando hacia final de año octubre o noviembre por el congreso de la república ¿verdad? pero si es que no se puso en el presupuesto la flexibilidad que tiene para hacer esos cambios durante el siguiente año en ejercicio no son muchas entonces es importante que cuando nosotros vemos este mecanismo nos permite una mirada multianual es decir podemos solamente poner en el presupuesto el dinero del expediente y para el segundo año o el tercer año recién ejecución nos permite dar una mirada de mediano plazo le permite además usar diferentes presupuestos y entonces insisto la flexibilidad nos permite una alternativa adicional ¿qué creemos aquí? creemos que hay un círculo virtuoso sin ninguna duda y hay que empezar y hay que empezar por lo más importante hay que empezar por lo más urgente o hay que empezar por último por donde se puede pero hay que empezar necesitamos empezar a movernos necesitamos concretar estos diagnósticos y estos llamados a la acción para poder generar lo que todos ya sabemos necesitamos reactivación económica necesitamos generar empleo necesitamos cerrar brechas necesitamos competitividad necesitamos mejorar calidad de vida pero bueno hay que empezar a hacerlo y creemos que ese sentido de urgencia que trae naturalmente la mirada privada es extremadamente complementaria a esa mirada que puede traer también el actor público y darle además no solamente un sentido de urgencia sino una mirada de mediano y largo plazo conocemos que una de las grandes dificultades que enfrentamos como país es la debilidad institucional tenemos a veces algunas agendas que no terminan siendo agendas o políticas de estado sino políticas de gobierno o en muchos casos de funcionarios en el lado positivo de la ecuación cuando tenemos funcionarios comprometidos decididos tienen ventanas pequeñas para lanzar cosas y empezar caminos y después la continuación de esos caminos la institucionalización de esos caminos creemos que los privados también podemos ayudar porque cuando se lanzan y empezamos tratar de que la inercia en positivo le impida quizás a unos siguientes que lleguen que no tengan una voluntad tan clara y tan decidida de que las cosas sucedan entonces hemos aprendido en estos años haciendo obras por impuestos que es importante aprovechar esos pequeños momentos de oportunidad cuando nos ponemos de acuerdo y logramos activar la acción logramos que las cosas empiecen a suceder y después perseverar en la acción para llegar a la meta pero esperar el momento ideal esperar el momento en que todos los planetas estén alineados la verdad que podemos estar esperando muchísimo y el sentido de urgencia la verdad en lo que conocemos no solamente por la pandemia sino por ya la debilidad y las grandes brechas que nosotros conocíamos antes de esta pandemia nos llaman permanentemente a la acción entonces cerrar con un con un mensaje de compromiso con un mensaje de responsabilidad con un mensaje de apertura además he visto en el grupo nos acompañan varias empresas que ya están comprometidas con el mecanismo y que vienen sumando sus esfuerzos sus planes y el financiamiento para que haga una realidad a otras empresas que se sigan sumando es un mecanismo que genera desafíos no es un camino lleno de rosas tiene sus desafíos sin embargo creemos que es una oportunidad concreta es una oportunidad muy potente para ese trabajo público-privado con una mirada de inclusión con una mirada de integración con una mirada de medial plazo y de largo plazo totalmente alineada a la agenda 2030 totalmente consecuente con el objetivo 17 que es el que nos gusta y nos alienta tanto y creemos que necesitamos también muchísimo para realmente ver al país ver a nuestro Perú donde creemos debe estar gracias muchas gracias Daniel por tu presentación acerca de Aloxi y por mostrarnos la existencia de plataformas viables a que las empresas pueden efectivamente sumarse para accionar y reducir la brecha en infraestructura y además puedo enfatizar esta importancia que cada vez nos queda más clara de generar alianzas con el sector público para seguir mejorando el mecanismo esto especialmente que menciona si ya tenemos la capacidad de hacerlo la segunda parte de esta ruta es para mostrar un importante caso de estudio de nuestro país que es Internet para Todos Internet para Todos surge como un proyecto para cortar la brecha digital y conectar a los no conectados con foco además en la zona rural este es un gran ejemplo de una iniciativa que refuerza la infraestructura en telecomunicaciones concretamente hoy contamos con la presencia de Teresa Gómez que es la directora ejecutiva de Internet para Todos Teresa es ingeniera electrónica de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela con una trayectoria de más de 23 años en Telefónica de Venezuela frente a la crisis económica y de servicios existentes de este país logró gestionar de manera exitosa la continuidad y la calidad de servicios de telecomunicaciones prestados en esta empresa superando las complicaciones de un escenario de inmersión reducida y recursos limitados a través de la optimización y la búsqueda continua de maneras diferentes de hacer las cosas dando apertura además a la innovación que además es nuestra segunda ruta y el aprendizaje implícito en este proceso recientemente ella ha asumido la responsabilidad de CEO de una nueva compañía está Internet para Todos permitiéndonos el acceso a Internet a través de un modelo sostenible basado en tecnologías disruptivas en pro de desarrollo igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida de las personas se define a ella misma como promotora del cambio y del empoderamiento bienvenida Teresa te invito a prender tu cámara y tu micrófono buenos días muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de participar en esta mesa y a mi parecer es de las mesas donde se hablan de las aristas que para mí son las claves para el desarrollo de Perú déjame compartir sé que tengo poquito tiempo déjame compartir la presentación creo que ya lo estoy haciendo ¿no? ¿la ven? sí la vemos falta únicamente poner pantalla completa ahí está perfecto bueno creo que tú ya lo resumiste muy bien Internet para Todos se concibió con el objetivo de acortar la brecha digital en América Latina donde sabemos que hay más de 100 millones de personas que no tienen acceso a Internet en las zonas rurales Internet para Todos nace de una iniciativa del Grupo Telefónica y en el 2019 el año pasado en el mayo se convierte en una realidad en una compañía luego de concretarse la alianza entre Telefónica el Grupo Telefónica Facebook y Vidimbez y bajo para crear entonces lo que llamamos Internet para Todos en el Perú bajo un modelo innovador y sostenible que busca precisamente superar las barreras que tenía para extender la cobertura o la conectividad en las áreas rurales ¿qué identificamos en el Perú? en el Perú se identificaron tres grandes oportunidades teníamos más de 6 millones de personas que no tenían acceso a Internet 2.8 millones de ellas no tenían ni voz ni datos luego en el Perú en el año 2013 se publicó una ley donde se define el modelo de operadora de infraestructura móvil rural donde precisamente se buscaba y el poder promover y extender la cobertura celular en las zonas rurales del Perú precisamente entonces Internet para Todos se hace de esta concesión de OIMR y a través de un modelo mayorista ofrece su acceso y su infraestructura de acceso y su infraestructura de transporte de manera compartida y de manera indistinta a las operadoras existentes a las operadoras que dan servicio hoy en el Perú como son Movistar Entel Claro incluso y también Vitel para que ellas puedan extender su cobertura o su servicio celular en las zonas rurales nosotros tomamos prestado el espectro de las operadoras por supuesto ponemos la infraestructura y la operamos y de esta manera las operadoras pueden mantener su relación con el cliente y ofrecer servicio en estas zonas rurales nuestro modelo se basa precisamente en la disrupción y la innovación y tenemos cuatro palancas en las que creemos firmemente para lograrlo creemos en las tecnologías abiertas porque precisamente en las tecnologías abiertas existe la simplicidad y esa y esa flexibilidad necesitamos para ampliar el sistema de proveedores que es el camino que nos va a garantizar la reducción de costos de operativos y de inversión nuestros diseños deben ser inteligentes y cuando hablamos de inteligentes es porque deben ajustarse a las necesidades específicas de las zonas rurales tenemos que construir lo que realmente se requiere en las zonas rurales nuestras soluciones por supuesto son bajo costo y deben ser eficientes y cuando hablamos de eficiencia aquí quiero enfatizar hablamos de 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 tener la infraestructura lograr las eficiencias de las infraestructuras necesarias y precisamente ahí es donde nuestro modelo y como lo comenté antes la infraestructura que ponemos la compartimos la compartimos entre todas las operadoras celulares ya no no vamos a ver una torre en cada en cada sitio y en cada esquina en las zonas rurales estamos poniendo una sola torre un solo equipo y esa infraestructura por supuesto es para que se comparta pero también buscamos compartir toda la infraestructura que existe ya en el país tanto privada como pública no tenemos por qué construirlo todo hay muchas cosas hay mucha infraestructura que se puede compartir y por supuesto eso da muchísima agilidad otro de los puntos que nuestro modelo debe ser nuestro modelo operativo disculpen tiene que se basa en la actualización y en la automatización porque esta es la forma en que podemos agregar la inteligencia necesaria para prevenir o reducir las fallas que tenemos en las zonas rurales y que nos da esta prevención precisamente nos genera la posibilidad de ofrecer nuestro servicio mayor disponibilidad a los servicios que ofrecemos mayor hora por supuesto y por otro lado nos reducimos los costos operativos ¿por qué? porque no tenemos que ir a atender a campo como bien saben en la geografía del Perú que es bien complicada una atención en campo puede hasta durar tres días por lo que por supuesto por eso les digo que esto de la automatización nos genera reducción de costos y también mayor disponibilidad del servicio somos una alianza una alianza para que buscó su opción de desarrollo aquí nos ya les comenté es una alianza entre Telefónica Facebook y DICAF ustedes mismos lo dijeron en este tenemos la base del desarrollo se basa en las alianzas nosotros también por otro lado ¿qué es lo que representamos para el Estado? IPT es un aliado en el objetivo que tiene el Estado de acortar la brecha digital y así lo ven y por supuesto también somos un nuevo player un nuevo jugador en este objetivo pero nos ven como un colaborador neutral como les digo nosotros ofrecemos nuestra infraestructura a las tres operadoras celulares y por otro lado ¿qué es lo que representamos para las operadoras celulares? por supuesto somos el vehículo que les permite extender su cobertura en las áreas rurales pero no perder su foco en las áreas urbanas donde hay una inversión y un capital intensivo por otro lado ¿qué hemos hecho en 18 meses de operación? ya hemos logrado conectar a 1.8 millones de personas en 11.000 centros poblados donde antes no había servicio y esto lo hemos hecho desplegando 1.500 sitios o 1.500 estaciones con 4C esto por supuesto lo hemos hecho utilizando transporte satelital y transporte terrestre un 50% se ha hecho sobre satelital y el otro 50% por supuesto terrestre nuestro challenge o nuestro compromiso ahorita es migrar de ese transporte satelital al transporte terrestre donde sabemos que existe una mayor calidad de servicio ¿cuál es nuestro compromiso para cerrar el 2020? queremos conectar a un total de 2 millones de personas y puesto en el primer Q del 2023 queremos llegar a 3.2 millones de personas conectadas y en el 2024 1.3 millones adicionales de personas en las zonas Greenfield que son aquellas zonas donde les comenté no existe ni servicio de voz ni de datos ahorita en estos momentos también no quiero olvidar de comentarles ya tenemos dos clientes dos operadoras que ya están usando la infraestructura de internet para todos como lo son Entel y Movistar y por supuesto nosotros seguimos en la búsqueda incansable de nuevos modelos tecnológicos y de negocio para conectar a más personas o llegar a donde aún no hemos llegado Internet para Todos ya ha hecho pruebas con LUM con los globos que en la selva en la selva de Perú en Loreto buscando precisamente nuevas formas de conectar y que realmente nos permitan ser sostenibles en estas áreas Otro haciendo alianzas con Microsoft para probar la tecnología de TV White Space donde creemos que es una tecnología que nos va a permitir también llegar a geografías más complicadas estamos impulsando el ROMI nacional el ROMI nacional en el Perú no existe y lo estamos impulsando precisamente para dar servicio de voz en áreas donde hoy no se tiene estamos y seguimos trabajando en el apalancar todos nuestros despliegues que es lo que les comenté también que es nuestro ADN el de compartir infraestructura y es el usar las redes regionales del Estado el Perú tiene una red de infraestructura de fibra óptica que se extiende de norte a sur y de este a oeste y que está hay algunas que ya hay regiones que ya se terminaron y otras que están en desarrollo y precisamente nuestra idea es poder apalancar nuestro despliegue sobre estas redes regionales y por supuesto seguimos buscando nuevos modelos de negocio que nos permitan llevar más conectividad por ejemplo en estos momentos estamos en todo lo que ya hemos desplegado infraestructura móvil estamos dando servicios a las comunidades estamos también extendiendo nuestros servicios a las empresas que se desarrollan precisamente en estas zonas rurales pero también estamos buscando sinergias donde le demos servicio a las empresas privadas y esa sinergia en un proyecto de colaboración también nos permita extender esa cobertura celular a las comunidades que se desarrollan alrededor de estas compañías también buscando que se cumpla con nuestro compromiso y las compañías también cumplen con su compromiso de tener un impacto social en las comunidades donde opera otra vez con esto termino mi exposición lo que lo que quería como concluir es que bueno Internet para Todos nació como una iniciativa se crea finalmente por una alianza y bajo un modelo donde nosotros creemos que la innovación y la disrupción es la clave para conseguir nuestro objetivo de acortar la brecha digital en el Perú donde hay más de 6 millones de personas no conectadas bueno ya no porque ya ya hemos logrado el 1.8 millones de personas que ya tienen y pueden y tienen y ya están incluidas en esta en esta era digital y por supuesto tenemos que seguir trabajando muchísimo y parte de lo que de lo de la base más importante es precisamente la infraestructura pero créame que sí que hay mucho hay mucha infraestructura que construir no lo niego pero también hay mucha infraestructura hoy que se puede usar y se puede compartir y se puede apalancar lo que definitivamente nos da muchísima agilidad y yo creo que ahorita ya después de vivir lo que vivimos con el COVID pues tenemos que acelerar y acelerar y buscar la manera más inteligente de poder cumplir con nuestra con nuestra misión y con nuestra misión con el Perú ¿no? Muchísimas gracias Gracias Teresa por mostrarnos los principales resultados de Internet para Todos y por demostrarnos que sí es posible generar empresas con modelo de negocio sostenible con foco además en atender las necesidades y reducir las brechas actuales en este caso la digital que tiene nuestro país ¿no? En esa línea tenemos una pequeña encuesta para audiencia acerca de esta primera ruta es para todas las personas que nos acompañan en el En la pantalla les acaba de aparecer una pregunta con tres opciones de respuesta les pedimos que nos indiquen con cuáles esas opciones están de acuerdo y también les pedimos que por favor si tienen algún comentario alguna duda en el chat grupal las pueden colocar y serán resueltas más adelante La pregunta brevemente es tomando en cuenta que la infraestructura es la base para el desarrollo sostenible ¿su organización ha participado de proyectos enfocados en desarrollar infraestructuras sostenibles en comunidades impactadas por las brechas mencionadas? Y pueden seleccionar si, no o en proceso nosotros más adelante vamos a hacer un resumen de esta mesa y les compartiremos los resultados por correo Entonces ya estamos me dicen muchas gracias a todos y todas por sus respuestas y como hemos visto en la primera ruta el desarrollo de la infraestructura debe ir acompañada del aprovechamiento de nuevas tecnologías y de una inversión fuerte en innovación y el caso además de internet para todos es un ejemplo de esto Entonces en ese sentido introducimos nuestra segunda ruta que es innovación Esta ruta se centra en fomentar la innovación como parte de la cultura empresarial y fortalecer el ecosistema de innovación a partir de una inversión en IMAXDMASI startups y proyectos que fomenten el desarrollo social y económico del país acciones que además permitan reforma la inversión estatal que según el INEI bordea el 0.14 del PIB que es algo que también nos comenta César En particular hoy presentaremos una forma de contribuir a esta meta a las metas relacionadas a innovación de acuerdo a lo de S9 que es el instrumento de financiación Blended Finance herramienta relativamente nueva en Perú donde se combina la contribución privada con la del estado de instituciones financieras y multilaterales En esta ruta me complace invitar como experto a James Leslie él es asesor técnico de cambio climático y ecosistemas del programa de Naciones Unidas para el desarrollo del Perú cuenta con una maestría en ciencias ambientales con especialización en gobernanza forestal y un MBA ambos obtenidos en Yale hizo además su carrera universitaria sobre biología y educación de la Universidad de Brown Estados Unidos él es responsable de gerenciar un portafolio referido a cadenas de valor y paisajes sostenibles cambio climático finanzas ambientales y conservación de la biodiversidad Antes de integrarse al PNUD en el Perú ha colaborado con el Banco Mundial la Universidad de Yale el Fondo Mundial para la Naturaleza y The Nature Conservancy en Perú Paraguay Nicaragua Ecuador y Mozambique James nos explicará acerca de Blended Finance como instrumento innovador para aportar en proyectos de largo plazo y nos mostrará el aterrizaje de este concepto en el sector privado Bienvenido James muchas gracias por estar con nosotros y por favor te invitamos a prender tu cámara y tu micrófono Muy bien muy buenos días a todos y todas y muchas gracias Micaela por esa esa introducción voy a compartir la pantalla Muy bien entonces deben poder ver la pantalla ahora y como dice Micaela en primer lugar quisiera agradecer de todo a Perú Sostenible a Perú 2021 por esta invitación acompañarles esta mañana ha sido para mí también muy enriquecedor escuchar a los otros panelistas este creo que lo que acabamos de escuchar por ejemplo de Internet para Todos lo que escuchamos sobre el mecanismo de obras por impuestos son justamente este ejemplos en el caso de de Oxy de un instrumento de de Blended Finance o de financiamiento integrado que permite sumar esfuerzos entre los diferentes actores tanto público como privados para lograr objetivos de desarrollo entonces yo voy a compartir con ustedes tres láminas que nos permitan dar un entender un poco más el marco sobre el financiamiento integrado este y también la aproximación que tenemos como como el programa de Naciones Unidas para el desarrollo a la aplicación de esta estrategia entonces primero quiero partir de de una definición que podemos manejar y aquí es importante señalar que no hay una definición única sobre el financiamiento integrado o Blended Finance o financiamiento combinado hay diferentes términos que se utilizan pero yo tomo lo que lo que maneja la OSD como definición y busca que haya un uso estratégico de las finanzas para el desarrollo digamos las entidades enfocadas en el desarrollo para poder movilizar capital adicional hacia los objetivos de desarrollo sostenible y buscando luego que ese capital adicional venga de entidades muchas veces privadas comerciales que no necesariamente tienen como como propósito principal el desarrollo sostenible entonces realmente lo que se busca acá es lograr aumentar el pastel o la torta de financiamiento para el desarrollo y que el financiamiento que venga de las entidades para el desarrollo pueda catalizar una inversión adicional para incrementar el impacto y hay que partir primero de definir los objetivos tener claro qué es lo que se está buscando lograr en el territorio en el país en el contexto local y sobre esa base estructurar e identificar a los diferentes actores que pueden participar pero profundizar un poco más sobre los principios que están a la mano derecha entonces a nivel de principios partimos primero de la importancia de vincular las finanzas integradas a una perspectiva de desarrollo entonces esta es clave partimos nuevamente de asegurar que se está buscando orientar el financiamiento a lograr un objetivo asociado con el desarrollo social económico o ambiental el segundo principio está orientado en incrementar la movilización de capital comercial entonces aquí realmente lo que se busca es a través de una inyección de financiamiento desde las entidades de desarrollo se pueda desbloquear la financiación comercial y optimizar de esta manera la financiación total dirigida a los resultados del desarrollo el tercer principio es importante y se plantea y es necesario que se adecue las finanzas integradas al contexto local entonces nuevamente se debería partir de cuáles son las necesidades las prioridades y las capacidades de desarrollo local para luego comenzar a estructurar un un financiamiento integrado el cuarto principio plantea poner el foco en alianzas efectivas entonces como hemos visto en los otros ejemplos nuevamente este es este es un modelo de alianza multiactor alianza en muchos casos público-privada donde se logren los objetivos tanto financieros como de desarrollo entonces se plantea un una alianza de gana-gana entre los diferentes actores y permite en esta manera y esto es importante que cada parte que participe está participando sobre la base de su propio mandato y obligación y respetando el mandato de la otra y eso también implica asignar los riesgos de manera equilibrada y sostenible entre los diferentes participantes en un financiamiento integrado y cuando se logre se puede también lograr un escalamiento como estamos viendo en el ejemplo de internet para todos y finalmente el último principio que también es importante es asegurar que se monitoree la transparencia de resultados de las finanzas integradas como decía uno de los desafíos es que no hay una definición única y eso hace difícil también que se pueda monitorear y tener claridad sobre tanto los objetivos y los resultados que se están logrando a través de este tipo de alianza como también una transparencia sobre el costo eficiencia entonces justamente es importante garantizar esa calidad precio de la financiación permitiendo también que se maneje esa estructura de financiamiento integrado sobre la base de resultados claros que están siendo medidos y formados y comunicados entre las diferentes partes entonces en el caso de Perú en el caso de PNUD lo que estamos haciendo es buscando aterrizar esto en territorios específicos en paisajes que se encuentran vulnerables y con desafíos importantes frente al desarrollo sostenible y partimos de primero identificar cuál es el objetivo de desarrollo que se está buscando impulsar en este caso en el ejemplo que tengo en la lámina en el centro de la lámina se encuentra por ejemplo a los productores agroecuarios a los productores en zonas rurales y lo que se busca es mejorar el bienestar de estos productores pero mediante la mejora en el desarrollo productivo sostenible entonces hay que partir primero de tener claro ese objetivo comprender el contexto local el entorno en que se está operando estos productores y mapear a los diferentes actores tanto a nivel de las cadenas de valor como a nivel territorial para así poder comenzar a alinear y articular los esfuerzos y los flujos de financiamiento pero hay que también definir el problema principal que enfrentan estos productores podemos imaginar por ejemplo que estos productores se encuentran con bajos niveles de productividad entonces para mejorar esa productividad requieren una inyección de financiamiento entonces ahí es clave el sector financiero pero no necesariamente se puede iniciar con financiamiento preembolsable porque no están con las condiciones de riesgo para poder acceder al financiamiento reembolsable o a las líneas de crédito entonces ahí hay un papel que puede jugar el sector público la cooperación la sociedad civil a ayudar primero a fortalecer las capacidades a reducir los riesgos de financiación temprana aquí el modelo y las estrategias que se expuso desde el Ministerio de Producción por ejemplo se incorporan aquí para fortalecer esas capacidades de los pequeños productores y las organizaciones de productores y así para que luego estos productores puedan engancharse al mercado para poder también contar con un acceso al financiamiento sostenible que permita mejorar esa productividad tiene que también contar con un modelo de negocio que sea viable y estable y ese modelo de negocio requiere de una alianza con los compradores y con los que se encuentran en toda la cadena entonces ahí lo que estoy intentando reflejar en este gráfico es que hay diferentes roles que pueden jugar los diferentes actores a lo largo de la cadena y a lo largo del territorio para poder lograr este objetivo de desarrollo en el territorio por ejemplo a nivel de los compradores pueden entrar en acuerdos de compras acuerdos de compras de largo plazo con precios justos para los productores que puede ser además acoplado con la asistencia técnica financiamiento acondicionado y eso permite aumentar luego la inversión en la finca y que permita luego que el capital financiero pueda ingresar tanto a través de líneas de crédito ofreciendo fondos de garantía y seguros frente a riesgos pero también tomando lo que mencionó la colega de internet para todos hay un papel que jugar desde los proveedores de servicios que permiten reducir los costos de acceso al financiamiento de acceso a tecnología de parte de los productores entonces hay oportunidades aquí para también sumar a estos proveedores de servicios múltiples a que se puedan reducir estos costos y aumentar la productividad y ahí sumamos también a los fondos no reembolsables y reembolsables de diferentes ventanas por ejemplo asociadas con financiamiento climático entonces tener este enfoque territorial basándonos en un objetivo de desarrollo de una población meta nos permite luego romper esa armar esa rompecabezas de los diferentes actores y según sus mandatos y capacidades quiero compartir otro ejemplo ya escuchamos de manera muy ilustrativa el ejemplo de internet para todos quiero también tomar otro ejemplo de la cooperación de USAID y por qué comparto este ejemplo en el caso de USAID lo que ha hecho es lograr sumar a la mesa a varios actores que son proveedores de financiamiento como su core business pero también otros actores que están enfocados en facilitar el acceso a tecnologías de información y lo que están haciendo es ayudando a que las comunidades y pequeños productores puedan incluirse en el sector financiero puedan modernizar sus modelos de negocio y así puedan comenzar a desarrollarse en un contexto de mercado lo que nosotros estamos haciendo como PNUD ahora es aprendiendo de esta experiencia de USAID y viendo de qué manera se pueda potenciar incorporando un enfoque de cadena de valor incorporando un enfoque de conservación de la biodiversidad y sumando actores clave como son los ministerios los gobiernos locales y también los compradores de los productos para ir dándoles sostenibilidad y permitir que se escale este modelo de desarrollo sostenible en los territorios en este caso amazónicos entonces con esto termino y muchas gracias nuevamente por este espacio con ustedes gracias a ti James creemos estos mecanismos de financiamiento integrado constituyen una herramienta en realidad innovadora para contribuir al desarrollo del Perú y además normalmente promueve las alianzas y el involucramiento no únicamente de proyectos externos a la empresa sino de la empresa de una manera integral que es algo que creo que es necesario poner en ese sentido es bueno preguntar preguntarnos como organizaciones cómo aumentamos el financiamiento para el desarrollo qué mecanismos estamos utilizando actualmente para ello cómo adecuamos nuestros modelos de financiamiento y existentes al contexto local y somos más estratégicos para ello entonces pensemos entonces en cómo innovando incluso en nuestras propias herramientas de financiamiento podemos generar un impacto positivo en nuestro entorno como organización gracias nuevamente James ahora al igual que la primera ruta les va a aparecer en pantalla un pequeño formulario con opciones lo ideal es que a partir de esta exposición nos indiquen lo siguiente cómo calificarían el involucramiento de su organización en temas de I más D apoyo a startups y emprendedores innovación y desarrollo de tecnologías y pueden colocar baja media alta muchísimas gracias gracias a todos y todas por sus respuestas a lo largo de esta sesión hemos visto la importancia y responsabilidad del sector privado para contribuir a la reducción de brechas e infraestructura a través de mecanismos que aprovechen al máximo las nuevas tecnologías dentro además de un ecosistema con apertura a la innovación ¿no es cierto? no obstante para poder lograrlo nos hace falta un tercer factor y ese es el de tener una industria moderna resiliente y sostenible que sirva además como base a todo lo que hemos presentado anteriormente y es aquí donde surge la pregunta ¿qué tipo de industria necesitamos como país? entonces para poder potenciar el crecimiento y desarrollo económico debemos de plantear una industria consciente de su entorno que contribuya a la generación de empleo que potencia el desarrollo de las cadenas de valor y en consecuencia tenga un impacto positivo en el PBI y en los sindicatos sociales especialmente en un país donde las industrias con producción de pequeña escala participan con 32.2% del valor agregado bruto de la economía peruana en ese sentido las industrias deben de contar con modelos de negocios sostenibles con apertura hacia la modernización de sus procesos sin dañar el ecosistema ambiental y social que lo rodea para profundizar en este tema me gustaría invitar a uno de nuestros expertos Fernando Santiago Fernando trabaja como oficial de política industrial en la organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial con sede en Viena él es economista por la universidad nacional autónoma de México con grados de maestría SPRU en la universidad de Sussex y doctorado en UNUMERIT de la universidad de Maastricht además realiza labores de asistencia técnica e investigación en temas de política industrial y de innovación como base para el desarrollo industrial es asimismo punto focal en la UNUDI en temas de ciencia tecnología e innovación y es miembro del comité científico de la red latinoamericana para el estudio de los sistemas de aprendizaje innovación y construcción de competencias bienvenido Fernando un gusto contar contigo y te invito a prender tu cámara y tu micrófono bueno muchas gracias buenas buenas tardes desde Viena buenos días muchas gracias nuevamente por la presentación y nuevamente por la invitación a acompañarles el día de hoy en esta lo que es el lanzamiento de la de la mesa de acción alrededor del ODS 9 nuevamente gracias a mis compañeros en el grupo por hacer posible esta participación bueno me dicen si no ven la pantalla en la pantalla mi presentación pero bueno digamos la idea de mi presentación es abordar alrededor de digamos estas cuatro preguntas en donde primeramente hemos visto ya la gente que ha participado antes que yo hablando del COVID y alguna de las ideas de los ODS y bueno la necesidad de transformar los ODS y los retos que implican perdóname que me interrumpa no vemos la PPT ¿quieres que la comparta el equipo? no déjame ahí está ¿ya? ¿ya? sí bueno como les decía la idea es responder a estas cuatro preguntas en relación con cómo entender la política industrial cómo transformar los objetivos de desarrollo sustentable en retos y oportunidades ¿no? y obviamente algunos ejemplos de cómo se ha hecho o cómo se está haciendo ¿no? es una tarea fácil es digamos bastante compleja pero hay esfuerzos en donde nosotros estamos participando directamente ¿no? entonces para poner en contexto ¿no? hemos hablado los ODS que estamos trabajando en esta mesa con el ODS 9 en realidad son un sistema son un sistema complejo un sistema que refleja la diversidad y la interrelación que existe entre varios problemas de desarrollo y nosotros empezamos este año ¿no? en 2020 pensando en que era el inicio de lo que llevamos la última década de acción en el que queríamos acelerar el progreso hacia la consecución de los efectivos hacia el 2030 y honestamente en muchos casos y como lo mostró en ese principio estamos bastante lejos de alcanzar algunos de ellos ¿no? y en ese momento lo que vemos es que surge la pandemia del COVID-19 ya ha tenido implicaciones digamos simplemente como para ilustrar un poco cómo reflexionar ¿no? los impactos por supuesto puede pensar en lo que primero es la crisis la emergencia sanitaria ¿no? el hecho de como decía al principio algunos de los presentadores es la gente que tiene poco acceso a salud o sistemas de salud que no han tenido inversión que no han tenido esfuerzos de acceso han sido bastante mitigados pero incluso aquellos servicios o aquellos países donde el sistema de salud tiene cierta fortaleza debido a costo debido a eniquidad de acceso bueno también están teniendo problemas de cómo gestiona la pandemia ¿no? uno puede pensar en los impactos en educación y cuando estábamos hablando de internet para todos y hablábamos de bueno aquellas zonas aquellos niños que no tienen su internet y que no tienen acceso a la educación además a través de medios digitales pues tienen una cierta aplicación perdón sí y estamos viendo indicadores de desarrollo humano que en donde la educación puede bajar bastante ¿no? a niveles equivalentes a los ochentas uno puede pensar también en el género el confinamiento violencia hacia las mujeres hacia los niños ¿no? relaciones de género obviamente las pérdidas de trabajo la pérdida de dinámica empresarial y dinámica económica genera dificultades para mantener un ingreso razonable y obviamente la pobreza extrema desigualdad que obliga que dificulta a mucha gente la posibilidad de observar las medidas de confinamiento que son necesarias para evitar la diseminación de la pandemia y obviamente tenemos la ODS y podemos hacer un ejercicio para varios de estos otros objetivos pero no es necesario en este momento pero la ODS digamos para profundizar un poquito más allá de lo que había hecho César más rápidamente veamos si ponemos aquí una gráfica donde podemos ver esta emisión de largo plazo de largo plazo la actividad industrial en este caso estoy mostrándoles aquí el índice de producción industrial mensual que la UNUDI calcula conformación que presentan los Estados miembros digamos en una visión desde el 2005 hasta el 2015 veamos dos momentos muy importantes muy claros el primero tiene que ver con la crisis de 2008 a 2009 y como digamos hay un choque inicial en países avanzados la crisis financiera choca hay una caída en la producción de la oferta hay una reducción para la latina una vez que se disimila la crisis bueno obviamente la caída es mucho más pronunciada una destrucción en la actividad industrial bastante importante y obviamente después una vez que se activa el mecanismo de demanda y que afortunadamente en este caso la crisis fue generalizada pero en diferentes momentos en diferentes países una vez que se recuperan ciertos bueno vamos a una ruta de recuperación para la latina para el 2016 estábamos hablando de que la actividad económica la actividad industrial había regresado a niveles similares a los vistos antes de la crisis financiera la crisis del COVID es muy distinta la crisis del COVID no es una crisis que se genera por fundamentos económicos puramente sino por una cuestión sanitaria en donde los gobiernos a nivel mundial se ven obligados a frenar la actividad y obviamente también la demanda tiende a caer y ustedes ven ahí la proporción o sea si uno compara el segundo trimestre de este año con respecto al 2019 la actividad industrial está muy por debajo en términos anualizados esperamos una caída de alrededor del 8.7% pero bueno a nivel de países bueno lo que es una recuperación mucho más rápida de lo que vimos en la crisis financiera básicamente por el efecto de China una vez que se liberan las recesiones en China y siendo China un área de alrededor del 30% la manufactura global se genera bueno la recuperación es muy rápida si reducimos el efecto de China en realidad los países en desarrollo tienen una contracción anualizada del 22% entonces eso también y da una idea de que el país es tan dedicado como ustedes están hablando dedicado a invertir en tecnología a invertir en capacidades productivas en diversificación productiva no solamente en términos de productos sino en términos de mercado tienen una buena perspectiva una capacidad mayor de resiliencia si lo vemos en términos de la región y ustedes verán que el Perú está ahí en color rojo obviamente uno puede decir que la crisis ha tenido un impacto muy fuerte en la actividad industrial lo cierto es que la actividad industrial en América Latina venía decayendo ya desde hace algunos años si ustedes en este periodo nuevamente el índice de producción industrial datos mensuales desde 2005 realmente podríamos decir que la actividad industrial es muy modesta sino es que mediocre en términos de lo que decía César se refleja los bajos niveles de inversión en tecnología los bajos niveles de diversificación honestamente también una idea de que bueno la intervención del Estado en la economía no pasa por la actividad industrial en muchos sectores donde puede ser pero la planeación del desarrollo que atiende a la producción industrial en Perú por ejemplo los datos que yo veo es que la caída puede ser más del 12% y ustedes lo reflejan ahí la capacidad de las economías de regresar es muy distinta en función nuevamente de los países de la región y aquí estamos simplemente presentando países digamos más intermedios o digamos más grandes como México y la Argentina hay una historia paralela una historia también detrás de esto y que tiene que ver ahora digamos una idea mucho más positiva en términos de que finalmente la manufactura sí es un sector que se ha visto afectado de manera muy importante pero es un sector que también nos ha permitido generar mecanismos de defensa de reacción frente a la pandemia y podrían ustedes estar muy conocidos la idea de cómo fueron capaces algunos países de redireccionar producción para generar para proveer de insumos de producción de equipo de producción personal que no se tenía y obligó a algunos países de la región a lo que decía César anteriormente obligar a vincular empresas con centros de investigación para poder cubrir los suministros que necesitaban pero también nuevamente vemos las diferencias en capacidades industriales dejando una diferencia en los niveles de recuperación y eso genera una renovación de la política industrial que lo vamos a ver en la siguiente lámina en cuestión de capacidades ¿no? ustedes hablaban de internet infraestructura tiene que ver con toda esa base no solamente económica sino también del entorno y cuando hablaban de ustedes ya incluso en algunas de las presentaciones esta idea de que hay que atender ciertas necesidades de digitalización de brechas entre regiones en niveles de empresa lo que pasa es que nosotros lo que estamos viendo sobre todo es que tradicionalmente pensábamos en industrialización como algo vinculado a crecimiento económico y nuestra idea era ser competitivos crecer generar empleos pero en la medida que crezcamos más por algún mecanismo de mercado eso va a llegar va a generar efectos muy positivos o se esperaría que generara sobre otros tipos de actividades como salud y educación lo vemos es que eso no es cierto no necesariamente sucede hay que ser las ODS nos dan una idea de direccionalidad y de intención ¿no? y por ejemplo uno puede tomar nuevamente el caso de la pandemia y claramente nos dice bueno hay un sector muy importante que es salud hay gente que empieza a trabajar que tanto la política de salud la política social es la base de una política industrial en la medida en que ustedes se dan cuenta de carencias en la profesión de medicinas de servicios de salud básico eso puede generar detonar una actividad industrial muy importante ¿no? en el caso por ejemplo vamos viendo ahora en la región Costa Rica un país que se ha especializado en instrumental médico y que bueno tiene ahora es un atractivo para otro tipo de países en la región pero uno podría pensar en esa direccionalidad ¿no? lo que mostramos la protección del empleo y la calidad del empleo una vez que se declara la pandemia y como decían reducir brechas ser muy consciente en las brechas productivas que existen a nivel regional que tiene que reflejarse en lo que es la planeación industrial ¿no? y obviamente también hay una discusión muy grande en términos de cómo hacer para que la pandemia se genere un cambio la recuperación hacia futuro un cambio mucho más claro hacia el medio ambiente y cómo se hace eso eso no es solamente una cuestión digamos teórica que ustedes ven en el caso de la Unión Europea ¿no? con este o sea si uno uno ve los informes recientes sobre el progreso hacia los ODS uno ve que el capítulo de medio ambiente es uno de los más deficitarios ¿no? y bueno la Unión Europea ha dicho bueno ese es un área en donde vamos a colaborar no solamente reduciendo ingresos sino tomándolo como un motor para nuestro desarrollo tanto en competitividad en inversión y hay una serie de fondos de inversión y de actividades que empiezan a direccionar la gría industrial para un país como Perú que tiene relaciones con este tipo de países o tipo de países es muy importante considerar que implica para ustedes ¿no? hablamos de digitalización y de revolución industrial Malasia y algunos otros países están tomando esto como inspiración para poder definir sus estrategias de desarrollo hablamos de innovación ciencia y tecnología estamos nosotros desde la UNUD trabajando con estos países cómo transformar nuestras capacidades científicas y tecnológicas sobre la base de la transformación productiva en algunos casos desde economías agrícolas como muchos países africanos pero otros del nivel más intermedio como Serbia y simplemente concluiría reiterando que desde la UNUD a través del programa de esos cuatro países en Perú estamos trabajando ayudando como decía César con produce en el nuevo de una pública industrial tal vez abordando este tipo de temáticas y bueno parques industriales que nuevamente César será digamos el contacto para poder tener con ustedes una interacción más directa y bueno yo lo dejaría aquí simplemente llamando a que el el reto que tenemos al sector privado es cómo motivar no solamente emisión sino también actividades que tienen que ver con un sector privado mucho más consciente de la capacidad que tienen para incidir sobre el desarrollo tanto a nivel del medio ambiente como de desarrollo con equidad y una potencia más de distribución de los beneficios del desarrollo industrial Muchas gracias Gracias Fernando por limitar el tema y abrí el debate acerca de cómo podemos generar una industria sostenible con mirada al entorno teniendo los ODS además como línea de ruta por comentarnos además acerca de los nuevos paradigmas y por propiciar la reflexión de cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestras organizaciones tomando en cuenta además el contexto post pandemia que estamos viviendo Ahora en base a lo expuesto por Fernando nos gustaría que nos respondan una última encuesta que es en vista de fomentar el crecimiento industrial y sostenible su organización lo ha promovido el acceso a capacitaciones tecnológicas servicios financieros acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas que conforman su cadena de valor y pueden poner sí no un proceso Buenísimo Muchísimas gracias a todos y todas por sus respuestas les recordamos nuevamente que los resultados y el análisis de las encuestas los estaremos enviando en un correo luego de la sesión Para recapitular lo visto en esta sesión hemos aprendido a hacer los mecanismos para el cierre de brechas en servicios de infraestructura que vayan acompañados de capacidad tecnológica y el apoyo a nuevas tecnologías de startups y emprendedores teniendo como base además una industria sostenible con mirada en el entorno Entonces por favor a las personas que nos están acompañando en Zoom nos gustaría que nos escriban en el chat cuál es la ruta con la que sus organizaciones conectan más que pueden ver o pueden ser en las que están trabajando actualmente o incluso donde sienten especial interés y quisieran conocer más acerca de las herramientas que hemos presentado a lo largo de esta sesión Entonces en ese sentido la pregunta es y si nos pueden responder en el chat veo que ya está llegando cuál de estas rutas o en cuál de estas rutas se activarían como organización Como les comentamos las mesas son una primera acción para cada ODS y esa información nos va a permitir contactarlos para el trabajo que hagamos en las rutas del próximo año Ahora me gustaría invitar a Armando Casís él es gerente general de la asociación UNASEM Armando nos dará unas reflexiones finales acerca de lo presentado y conversado durante toda la sesión Adelante Armando bienvenido te invito a prender tu cámara y tu micrófono Creo que el micrófono todavía no está prendido Armando Ah, está buenísimo Muchas gracias Micaela te agradezco la presentación y quiero agradecer esta oportunidad para hacer un breve resumen de esta interesante exposición realmente las tres y infraestructura innovación y infraestructura innovación e industria Bueno y quiero felicitar a los expositores realmente han sido brillantes exposiciones que nos dan una idea de dónde estamos qué podemos hacer y cómo podemos construir un futuro obviamente desarrollar infraestructura sostenible y respectuosa como el medio ambiente a las personas en un país en todos nuestros países es un reto también promover el acceso a las pequeñas industrias y capacitaciones técnicas y créditos asequibles es también un reto importante y generar proyectos con los principales laboratorios de innovación en el país también quiero pasar a resumir la participación del Ministerio de la Producción nos dicen que para poder cerrar las brechas relacionadas a infraestructura e industria de innovación se deben generar herramientas y plataformas que apoyen este esfuerzo importantísimo este tema requiere es un tema multiactual para generar territorios valor el programa nacional tu empresa ha venido fomentando recientemente la formalización en tiempos de pandemia este programa ha logrado brindar servicios de formalización gestión empresarial digitalización financiamiento y desarrollo productivo de enero al mes de enero al 3 de diciembre del año 2020 se ha logrado formalizar a 30.198 pymes gran logro en un país todavía que necesitamos más formalización al oxi en internet para todos la tecnología siempre está en nuestras manos siempre está en nuestros retos hoy día y mañana el Perú tiene la oportunidad de cerrar la brecha de infraestructura a través de las obras por impuestos este proceso ha seguido mejorando en el Perú a través de los años comprometiendo a 4.977 millones casi 5.000 millones de soles a obras adjudicando 411 proyectos y beneficiando a más de 16 millones de peruanos grandes cifras muy bien al oxi el gobierno también las empresas que han participado por otro lado la internet para todos nos ha presentado un modelo colaborativo e innovador que está reduciendo la brecha digital rural a través de un modelo mayorista antes no disponible en el Perú está aprovechando el espectro de las operadoras privadas para poder brindar servicios de internet a personas que previamente no contaban con acceso durante los 18 meses de operación se ha conectado a 1.8 millones de personas y 11.000 centros poblados de estados rurales con internet desplegando 1.500 sitios 4G impresionante muy bien finalmente la presentación de James en PNUD nos dice que el financiamiento integrado se hace según el PNUD como el uso estratégico de las finanzas para el desarrollo para la movilización de capital adicional hacia los ODS principalmente en economías emergentes este capital adicional refiere principalmente a aquel en su estado original de finalidad comercial sin atender objetivos de desarrollo estas son a breve en breve las conclusiones y los pasos a seguir sin duda hay mucho camino que recorrer en nuestra querida patria muchas gracias a todos y que tengan una feliz mañana buenos días muchas gracias por estas conclusiones Armando ha sido un gustazo poder contar contigo para cerrar este espacio y desde Perú 2021 y Perú Sostenible queremos darles las gracias a todos por haber sido partícipes de este espacio que hemos quedado con el objetivo de generar intercambio entre empresas estado academia y sociedad civil hemos tenido un panel de lujo hemos tenido excelentes presentaciones y esperamos que les hayan también ustedes aportado en la gestión de sus organizaciones como siguientes pasos los contactaremos para activar las rutas que hemos visto hoy en las submesas ha sido un gusto compartir con ustedes y esperamos que este espacio les haya sumado e inspirado para seguir tomando acciones que permitan contribuir al desarrollo sostenible de Perú no me voy sin antes comentar que el 2020 ha sido un año distinto duro para todos pero desde nuestro lado ha sido también un año sumamente inspirador porque hemos podido ver cómo a pesar de todos los retos que este ha traído las ganas de cambiar y aportar el país de las organizaciones con las que nos aliamos han seguido presentes entonces queremos aprovechar para decirles a todos un gran cierre de año que tengan unas lindas fiestas y que estén atentos porque este 2021 se viene con todo para Perú sostenible para Perú 2021 o sea que estén atentos y nuevamente nosotros felices de seguir sumando para aportar a nuestro país muchas gracias gracias a los asistentes de Zoom y gracias a todos los que nos han acompañado por Livestream un gusto contar con ustedes a los que nos han acompañado a los que nos han acompañado